Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Tocad la trompeta en Sion, porque está cerca el día del Señor. Mirad, viene a salvarnos. Aleluya. Amén. 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 gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos. Hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tocad la trompeta en Sion, porque está cerca el día del Señor. Mirad, viene a salvarnos. Aleluya. Vendrá el Señor, salida a su encuentro diciendo, grande es tu origen y tu reino no tendrá fin. Dios fuerte, dominador, príncipe de la paz. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, en el templo de tu santa gloria. Bendito eres, en el templo de tu santa gloria. Bendito eres, en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. Bendito eres, en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, en la bópeda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Desalzadlo con himnos con los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amé Vendrá el Señor, salida a su encuentro diciendo Grande es tu origen y tu reino no tendrá fin Dios fuerte, dominador, príncipe de la paz, aleluya Tu palabra omnipotente, Señor, vendrá desde su trono real, aleluya Alabad al Señor en su templo Alabadlo en su fuerte firmamento Alabadlo por sus obras magníficas Alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo tocando trompetas Alabadlo con arpas y citaras Alabadlo con tambores y danzas Alabadlo con trompas y flautas Alabadlo con platillos sonoros Alabadlo con platillos vibrantes Todo ser que alienta Alabadlo con trompas y citaras Alabadlo con trompas y citaras Alabadlo con trompas y citaras Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos amé Tu palabra omnipotente, Señor, vendrá desde su trono real, aleluya No se apartará de Judá el cetro Ni el bastón de mando de entre sus rodillas Hasta que venga aquel A quien está reservado Y le rindan homenaje Los pueblos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti, Jerusalén Amanecerá el Señor